Hola amigos y amigas, hoy vamos a hacer un arroz, un arroz con verdura y aquí yo tengo todos los ingredientes que viene siendo salchicha, que eso viene siendo longaniza o chorizo, tiene mucha forma de nombre. Y tengo cebolla piscada, una, tengo un ajo piscadito, tengo aquí una berenjena piscada, tengo un ají o pimentón piscado, una zanahoria picada y aquí tengo brócoli y aquí tengo speck que viene siendo tocino de cerdo. Y aquí yo tengo mi aceite, un puré de tomate, orégano y tengo pitipuá, que eso son unas verduras que venden como en forma de guandule o de otro tipo de marca. Y aquí yo tengo mi sabor de verdura que viene siendo magui y aquí tengo mi consumento meat. Y aquí yo tengo la magui o puede ser soya. Vamos a empezar ya a hacer esta deliciosa comida y vamos a ver como nos queda con un arrocito. Así que acompáñenme. Y vamos ahora a agregarle un chorro de aceite de oliva. Y vamos a agregarle lentamente la cebolla y el ajo. Vamos a agregarle lentamente la cebolla y el ajo. Preferido, que viene siendo doradito. Vamos a agregarle el tocino. Ya picado. Y vamos a agregarle el chorizo o longanizo. Un poco de pimienta. y continúan moviéndolo y vamos a agregarle los ajíes o pimento bien picado que viene siendo uno bien grande entre más picadito usted lo hace es mejor y vamos a agregarle la zanahoria bien picada que viene siendo una poco a poco tenemos que ir agregándoles todos los contimentos y moviéndolo y de paso vamos a agregarle una berenjena bien picadita y le voy a agregar un poquito de sumo de limón ¿por qué yo le agrego sumo de limón? porque ya el chorizo y la salchicha que viene siendo el chorizo ¿no? y el tocino ya contienen bastante grasa tiene mucho aceite entonces lo que va a hacer que el limón va a disminuir un poco y así y así las personas que sufren de acidez en el estómago pueden también disfrutar de este delicioso plato y no le molesta o no le da acidez y el limón y el limón lo protege vamos a dejarlo ahí que vaya lentamente escogiendo los olores como ahora le voy a agregar un caldo fuego lento para que no se me quemen los ingredientes así y vamos a continuar ahora voy a agregarle el brócoli para que así le de un toque si usted tiene verdura verde en casa apio etcétera también lo puede agregar no hay ningún problema todos mis ingredientes quiero que sofrían y ahora yo le voy a colocar el arroz aquí tengo el arroz y lo voy a lavar una taza de arroz que viene siendo dos tazas de café que viene siendo dos tazas una si viene siendo dos tacitas de café y así usted lleva siempre a las mismas medidas ya le coloque el arroz y vamos a tostarlo un poco mientras va tostando un poco le voy a agregar mi aromático que viene siendo mi sazón usted puede colocar el que usted tiene en casa le voy a colocar una cucharada nada más ahora vamos a colocar el pitipuá que viene siendo esto en forma de guandulito esto lo puede encontrar usted en cualquier supermercado vamos a agregarle vamos a retirarle el agua que trae de conservante en mi caso yo lo lavo con un poco de agua fría y así le retiro el conservante que trae desde el supermercado vamos a bajarle el fuego y vamos a agregarle agua ya caliente hervida para que la temperatura no baje y así va así se cocina un arroz riquísimo mire que belleza todo y también usted lo puede hacer para esta linda noche 24 de diciembre del 2015 en la cena de navidad ahora yo voy a agregarle solo un poquito de pasta de tomate que viene siendo el puré para que me le dé un color más ambiental tropical y vamos a taparlo y vamos a darle 10 minutos hasta que el agua se seque para luego taparlo definitivamente vamos ahora a darle una movidita usted tiene que ir probándolo a ver si está bueno de sazón a su gusto en mi caso yo no le coloco sal porque ya los condimentos ya tienen su propia sal pero si usted gusta usted también puede agregarle sal ya voy a ahora agregarle un poquito más de orégano y le voy a agregar un poco un poco de basílico ya está seco tiene que ir tiene que ir siempre usted usar un envase un caldero una olla que tenga el fondo grueso para que no se le queme su comida y si usted no tiene puede escoger el que usted tiene en casa y siempre checarlo para que no se le ahume o se le queme su comida en mi caso le voy a colocar magui o usted puede colocarle también aceite de soya o aceite chino así le da un sabor delicioso es una comida fácil me encanta cocinar en mi video y ahora yo con un poco de agua así que no me quede muy seco yo lo que voy a hacer que lo voy a tapar con papel aluminico de cocina si usted no tiene papel aluminico de cocina lo puede tapar directamente con su tapa que no pasa nada en mi caso ya es de mi costumbre tapar siempre mi arroz con papel aluminico ahora yo lo que voy a hacer es que le voy a agregar un poquito de aceite de oliva solo un poco para que quede un olor concentrado y lo que voy voy a taparlo que toda la orilla no se me salga el vapor y me ayude a secarlo más rápido y cocerlo mejor y lo voy con la misma tapa y le voy a bajar el fuego a dos y amigo vamos a darle por lo menos siete minutos para que así el arroz seque y coja su textura y esté más rápido que Dios me lo bendiga y nos vemos en unos minutos vamos ahora a darle la última unjeada y mire como quedó si usted no tiene esa salsa Maggie usted no se la coloca pero usted puede encontrar cualquier otra marca y también lo puede usar en el supermercado porque ese le va a dar un sabor más estable y un sabor equisito mire ahí está ahora yo voy a servir un poco mire así quedó un arroz bien jugosito mire y le voy a agregar un poco de ensalada y así vamos a tener una comida riquísima para disfrutarla con la familia bueno amigo y amiga mire ahora vamos a probar quedó bien rica espero que en casa a usted le guste y lo disfrute con sus amigos familia o solito amigos y amigas yo le deseo a usted que tenga una bonita fiesta de navidad una cena navideña con su familia o amigo y que la pasen bien en esta noche de navidad junto a la familia y amigos espero que le haya gustado mi receta y que lo compartan con sus amigos hasta luego y que Dios me lo bendiga bye